El show de Fidel Almanza, ahora somos parte de ti. La palabra del día llega en el show. Tómala, haz la tuya. La palabra del día en el show. Vámonos a la palabra hoy en este día. Gracias a muchas personas que hacen posible que hagamos la palabra del día. Y digo posible porque en base a las peticiones, en base a los mensajes que nos envían, por ejemplo, nos envían muchos textos, mensajes con preguntas, porque ya ven que tocamos muchos temas, muchos, muchos temas. Y que la intención de esta palabra del día, que el otro día estaba pensando, cuando iniciamos con la palabra del día, recuerdo que fue en W Radio, porque tenía que entregar cuando nos invitaron a trabajar con ellos en el 2019 o 18, no me acuerdo, creo que en el 2018, para W Radio, y fue una experiencia fenomenal, donde aprendí muchas cosas, aparte de lo que ya conocíamos de radio, pero el estructurar todo lo que, a veces tenemos en nuestra cabeza una estructura, un pensamiento, pero estructurarlo, presentarlo y transmitirlo con tiempo y orden y forma, etc. No, ese es otro boleto. Y ahí nació la palabra del día, porque había una necesidad de muchas personas que nos escribían, de hecho, me llegaban a hablar mujeres, hombres, algunas otras personas con unas preferencias sexuales, y nos ponían su tema, es que yo no sé qué me está pasando, pero siento esto, etc., ayuda, porque yo así, yo traía mi rollo de otra onda, pero cuando nos centramos a producir bien la palabra del día, ha funcionado bastante bien y les ha ayudado a muchas personas, y que esa es la intención principal de ayudarles. Y pensando muy bien la situación de esta vida, hoy quiero decirte algo que espero te ayude, que te ayude el día de hoy y que te ayude mañana para toda tu vida. Sabes que nos aferramos mucho a querer tener un lugar o una posición ante algo o ante alguien o queremos tener algo que lo vamos a apreciar y lo vamos a valorar muchísimo, ¿no? Y sabes que el problema es de que queremos que siga así como lo vimos o como lo encontramos y tenemos miedo, tenemos temor, es más el miedo a que pueda haber una fractura, aunque vamos a pensar que nos regalan una, o que llega a nuestras manos, mejor dicho, que llega a nuestras manos un jarrón de cerámica muy hermoso para ti va a tener a la vista, va a ser muy hermoso, te agrada y lo tienes en tus manos al fin. ¿Alguna vez lo viste? ¿Alguna vez lo deseaste? Y dijiste, quiero que sea mío. Y ya es tuyo, ya está en tus manos y le das un valor, inmediatamente le das un valor que dices, ¡guau! Aquí lo tengo y lo abrazas, lo acaricias a ese jarrón. Hasta le das así, ¿no? Con la corbita, así. ¡Ay, jarróncito! Hermoso, lo besas, lo atesoras tanto que no quieres que le pase nada. Y debemos de entender que debemos de dejar que ese jarrón pues tenga su función. Va a tener algo especial en nuestra vida, pero cuando se quiebra el jarrón por X, Y, Z, hay una ruptura entre tú, lo que tienes hacia él, y el jarrón que te duele, ¿no? Pero no entendemos que a veces hay que dejar que esas rupturas pasen o que se quiebre, porque tal vez tenía que ser así para poder entender y valorar muchas otras de las cosas. dejar que se rompa algo, dejar de esforzarte por mantenerlo muy pegado a ti o el completo estado, ¿sabes por qué? Porque luego a veces ponemos nuestras esperanzas o ponemos nuestra vida, nuestros ojos en esta situación, ya sea una persona, ya sea una cosa, un producto, el jarrón, y cuando sucede eso, no estás preparado para recibir todo lo que viene, no estás preparado. Y sabes que tienes que dejar que eso suceda, tienes que dejar inclusive que la gente se enoje, que dejar que la gente, inclusive hasta que te critiquen, porque si ellos hacen eso, las personas hablando en estas situaciones, su reacción no va a ser tu problema, deja que todo se derrumba. Es que estamos tan acostumbrados a querer tener todo tan perfecto que cuando viene un terremoto, un temblor, las cosas que no estaban bien cimentadas, posiblemente llegó el terremoto y el jarrón estaba mal sentado, mal puesto, no estaba bien colocado o se cayó punto. Y así pasan las relaciones. No estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque tal vez no se cimentó bien algo. No se dio muy buen valor, sea por ejemplo en una relación con las dos partes. Y tienes que dejar que pase. No estamos preparados para eso, pero hoy sí espero que estemos preparados para dejar que pase. Duele si duele, cuesta si cuesta. Está complicado. Deja que todo se derrumba, es vieja el terremoto. Ni modo, ya dale. Y no te preocupes por el después. Ay, estas cosas que pasan. Y luego aquí en la cabeza vienen ni cantidad de pensamientos. porque empiezas, ¿y qué voy a hacer? Esas son de las primeras preguntas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿O qué va a pasar? Ya no lo voy a tener. Empiezas a pensar muchas cosas. Y lo que está destinado a irse, en este caso el jarrón se rompió, ya no va a servir, aunque lo puedas arreglar. Hay una restauración muy buenísima y que se puede dar el caso de que se restaure, en este caso el jarrón. Hay una restauración y que queda, sí restaurado todo el jarrón, pero no queda igual y que no va a ser lo mismo. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos. estando en tu vida o inclusive nunca estuvo. Lo que tenga que quedarse se va a quedar. Lo que tú tienes que aprovechar es lo bonito, lo hermoso, lo que disfrutaste, lo que tuviste y eso que se queda. Lo demás, si se tiene que ir, pues que se vaya. Lo que se tenga que quedar seguirá siendo lo que es para ti en valor. Y lo que se va deja espacio para algo nuevo. Si el jarrón se fue, si el jarrón se quebró, si el jarrón se destruyó, te va a dejar espacio para que tú coloques algo nuevo. Esa es una ley. Es universal. Existe. Existe. Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti. Nunca pienses que después de haber tenido este mejor jarrón o la mejor relación o la mejor este persona. Así estamos acostumbrados. Esta es una costumbre que tenemos los seres humanos hoy en día. Y por eso alcanzas a ver que cuando no hay un entendimiento como este que estamos presentando para ti o para la persona que le pueda servir, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que debe de ser. Cuesta mucho porque no hay un entendimiento acá, no hay una orientación. ¿Cuánto has visto en las escuelas que haya una? A ver, niños, vamos a enseñarles ahorita que está muy de moda esto de las emociones. Vamos a platicar acerca de las emociones. ¿Saben qué? Van a tener en su vida determinados momentos donde van a pasar. No lo hay. No lo hay. Y debe de haber porque se prepara el ser humano al niño, al joven para trabajar, para trabajar, para ser en la vida. Debes de ser alguien en la vida. No estoy, está chido. Pero, ¿qué pasa con tu corazón, con tus emociones, con tu espíritu? Que te enseñan en dónde, cómo. Cuando te sucede todo esto, con la pérdida o que se fue o que lo dejaste ir o que ya se, X, X, llega el momento donde piensas de que ya no va a haber nada bueno para ti. Ya no mereces nada, ya no es nada. No, 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 no. Solo tienes que dejar de pelear contigo mismo porque a veces sucede esto que peleamos tanto con nosotros porque estamos aferrados, estamos, ¿sabes qué? Y es que si no, yo recuerdo mucho relaciones añejas, de algunas personas y es que si no es, me acuerdo, fíjate, yo vivía con mis papás en la colonia Bocanegra en la ciudad de, de aquí de Morelia y recuerdo que había una relación de uno, de una pareja, una mujer muy guapa, muy bonita que tenía su, su pareja, no, nunca supe si era su esposo, su novia, pero ellos vivían como a unos, unas cinco cuadras de donde nosotros vivíamos. nosotros vivíamos en la parte, por decir, en la parte de arriba y la calle, seguía la calle iba bajando el nivel de la calle. Entonces, por decir, nosotros decíamos arriba y abajo. Entonces, ellos vivían en la parte de abajo y cuando subían, a veces subían bien enamorados, abrazados y se daban unos besotes, de esos besos sabrosos. Se paraban enfrente de casa de mis papás y nosotros jugábamos en la calle normalmente y los veíamos y yo me acuerdo mucho la mujer y lo digo muy guapa, con un vestido rojo, a veces traía vestido rojo, a veces de mezquilla y te hablo en los ochentas y cuando pasaban felices, luego pasaban peleados, luego se gritaban, luego se peleaban, luego aventaban y a veces la muchacha, mi papá tiene un camión de transporte y a veces acababa bajo del camión. Era difícil ver esas situaciones en el concepto de relaciones, en este caso de una, aferrados a no dejar ir, a no dejar ir, a no romper, porque bueno, ya estaba roto todo, así como el jarrón que se quebró, se cayó, ya estaba roto, sí por una restauración, pero no va a ser igual, no va a ser igual, no va a ser igual y la realidad es como esto de las enfermedades, no se sanan las enfermedades donde te contagiaste, no se sanan y si tú estás buscando la cura ahí, en esa relación, porque si en esa relación te contagiaste, no vas a encontrar ahí la sanidad, así es, piensa hoy en día que tienes oportunidad de algo bueno para tu vida, solo que tienes que dejar de estar peleando primero contigo, luego con los demás, simplemente déjalo ir, deja que se vaya, de todos modos ya se había ido hace tiempo, ¿sí? piénsalo, aplícalo, observa, analiza y ve esa parte del jarrón, si todavía lo tienes, pues qué chido, cuídalo, y esto lo podemos poner tanto como hombres y mujeres, literalmente, el valor que tú le das ahí es el cuidado que vas a tener, vas a darle respeto, honra, valor, cuidados, lo vas a limpiar, lo vas a acariciar, es bien simple, espero que que no nos hagamos bolas, pero primero dejemos de discutir, nosotros mismos acá en la cabeza y demos la importancia a lo que realmente merece y esa importancia la merece ya sabes que es el show es el show contigo señor o señor niño o niña chamaco chamaca chea 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 ay chamaco y saludos al buen Luzke y saludos que buena onda gracias nos ha estado mandando muchos pero muchos muchos materiales con referente a la música que nos gusta la música mix dance electrónica cumbia de todo de todo de todo gracias gracias saludos a la gente de la Unión Americana saludos para Lidia hola Lidia buenos días para Mari saludos Mari Espinosa saludos a la gente de Tejano que como andamos gracias por estar con nosotros saludos a Dimas como estas muy buen día Fidel dice y ve Dola Fidel que buena reflexión ok bueno dice que como se la puedo mandar para la gente que está escuchándonos en radio que nos manda los whatsapps pueden ir a mi facebook de Fidel Almanza o en la página el show con Fidel Almanza ahí está la transmisión en video y de ahí pueden extraerla y con gusto más tarde se hacen algunas ediciones aquí en la producción y les hacemos llegar los clips ¿sale? gracias saludos saludos buenos días me puedes complacer con una canción de Maná hoy está buenísima hace unas que está sacando de Maná que de hecho lo comentábamos que anda de gira allá terminó aquí en Europa y va a andar por acá en la República Mexicana espero lleguen acá tengo que ver a Maná tenemos que ver a Maná sí tiene que ser tiene que ser Dice hola Fidel las reflexiones en donde las encontramos oiga por cierto viene la a partir de agosto viene la nueva programación en plin.com.mx donde va a ver de cajón el show de cajón el show es plin.com.mx llega el show noticias informativos de toda la República Mexicana inclusive vamos a estar incrustando algunos de la Unión Americana además de reflexiones hay palabras buenísimas que estaremos compartiendo en el concepto donde debemos de entender hace ratito decía algo que es muy cierto no nos enseñan a cómo tratar nuestras emociones nadie 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 inclusive en casa nos cuesta trabajo porque papás no nacen sabiendo ser papás y nosotros cuando somos papás no sabemos ni qué ser papás aplicamos la que nos aplicaron pero bueno también habrá una cuestión esto de emociones y parte psicológica temas de vida temas de deportes eventos conciertos de todo tipo respetando la línea que llevamos así que estén al pendiente de todo lo que va a pasar a través de el plin.com.mx y pueden descargar la aplicación para que puedan seguirnos en todas partes link puntu 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 nickis puntu 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 puntu